Mi País TV Mi País, Mi País TV Y para descubrir lo bello que es El Salvador, nos vamos a trasladar a disfrutar a la ruta arqueológica. El Salvador es hoy en día un verdadero destino turístico, que nos muestra diferentes escenarios de grata satisfacción. Y para los amantes de la arqueología, este pulgarcito de América nos ofrece un paseo hacia el mundo maya, donde encontramos importantes sitios arqueológicos. Uno de ellos es Iguatán, que está localizado a 37 kilómetros al norte de San Salvador, sobre la carretera troncal del norte que conduce de San Salvador hacia Aguilares. Este sitio arqueológico cuenta con un pequeño museo, que permite conocer la historia de este fascinante lugar del Salvador, donde se detallan las investigaciones de cada hallazgo. Iguatán significa lugar de la mujer o junto a la mujer. La ciudad de Iguatán es uno de los tesoros arqueológicos más espectaculares y más importantes de Centroamérica. Ahora trasladémonos a San Juan Opico, en el Departamento de la Libertad. Este pueblo pintoresco nos invita a seguir las huellas mayas. Aquí visitaremos Joya de Serén, un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y que testifica el desarrollo de civilizaciones que habitaron el territorio de lo que hoy es el Salvador, desde 1200 años antes de Cristo. Básicamente lo que nosotros mostramos es la forma de vida que tenían los mayas, desde hace aproximadamente unos 1459 años atrás. La característica principal del sitio es de que es el único dentro de todo Mesoamérica donde realmente se puede observar cómo era la forma de vida de los mayas, ya que la mayoría casi siempre nos muestran las pirámides, los lugares ceremoniales, pero aquí podemos ver específicamente cómo vivían. Entonces, por esa razón, también fue por la cual se nombró como un Patrimonio de la Humanidad en 11 de diciembre de 1993. Y siempre en el Departamento de la Libertad, en el Valle de Zapotitán, sobresale el impresionante mundo maya del sitio arqueológico San Andrés. Se dice que este sitio fue una ciudad maya que controlaba los asentamientos más pequeños en el valle. El sitio comprende una acrópolis, que es una plaza elevada con pirámides y casas de habitación en la parte superior. En ocasiones especiales se hacen actos ceremoniales, donde participan alegremente los turistas. En el occidente de El Salvador, en la histórica ciudad de Chalchuapa, encontramos el sitio arqueológico Casablanca, que tuvo ocupación en el periodo clásico, preclásico y posclásico, es decir, desde el año 1500 a.C. Y siempre en la ciudad de Chalchuapa, encontramos otro sitio arqueológico, que nos muestra la extensa y riqueza cultural de nuestros antepasados. Uno de los símbolos más importantes de la ciudad de Chalchuapa es el Parque Arqueológico El Tazumal. Aquí encontramos una serie de estructuras, que fueron el escenario de un importante y sofisticado asentamiento maya. En el idioma quiché, Tazumal significa pirámide, donde quemaron a las víctimas. Esta ruta arqueológica ofrece al turista nacional y extranjero la oportunidad de conocer y ver nuestras raíces mayas, cómo y dónde vivían y otras cosas más. Además, puede llevar a casa una réplica maya, que le hará recordar a nuestros antepasados. Y frente al sitio arqueológico El Tazumal, encontramos diferentes ventas de artesanías. Una de ellas es Suvenir El Tazumal, donde usted puede venir a adquirir estas réplicas mayas elaboradas en jade o en barro. La invitación queda abierta para que usted venga a visitar el municipio de Chalchuapa, un destino turístico que nos ofrece historia y un presente impresionante. Es poca la distancia que tenemos que recorrer para llegar a cada uno de nuestros pueblos vivos y encantadores. Uno de ellos es el municipio de San Lorenzo, en el departamento de San Vicente. Sus tradiciones, sus costumbres, vale la pena que usted las pueda descubrir. Y en esos momentos es lo que precisamente vamos a hacer. Es en medio de este paraje sorprendente y acogedor, donde encontramos el municipio de San Lorenzo, el corazón del Salvador. San Lorenzo ha logrado conservar sus patrimonios culturales, los que en la actualidad comparten orgullosamente con los turistas. Son bienvenidos a todos y todas al municipio de San Lorenzo, San Vicente. En esta oportunidad van a conocer muchas de las maravillas que aquí tenemos en nuestro pequeño San Lorenzo. Tenemos la oportunidad de todavía contar con personas que trabajan en el telar, en la elaboración de colchas. También tenemos un buen artesano en madera. También hoy que estamos ya en verano, pues, que se siente el calorcito rico. Tenemos un lugar, pues, donde podemos ir a bañar todavía, ir a un río, ir a una poza a meterse y disfrutar un buen rato. San Lorenzo, como todos los pueblos del Salvador, pues, somos gente muy unida, gente muy trabajadora, gente muy amable, que le da la calidad bienvenida a todas las personas, sean nacionales o extranjeras igual. San Lorenzo, pues, lo que nos caracteriza mucho en esta época del año son los trapiches y las moliendas. San Lorenzo es uno de los municipios con mayor producción de dulce de panela. Hay 27 moliendas en el municipio, distribuidas en todo el municipio, ¿verdad? Entre ellas, el cantón que tiene más moliendas es el cantón Las Ánimas, que es donde nos encontramos en este momento. Esta es la molienda de Don Santos Guevara, la que desde tempranas horas de la mañana abre sus puertas para que conozcamos cómo se obtienen los diferentes derivados de la caña de azúcar. Estas carretas aladas por bueyes sirven como medio de transporte para cargar hasta las moliendas la caña, que será procesada en los trapiches. En estos peroles se cocina el jugo de caña. Aquí sacamos lo que es la miel, la espuma de calvicio, que es el dulce. Y sacamos también lo que es la miel del dedo, de mesa, para batidos y para el dulce. Otra de las moliendas grandes y famosas la encontramos en el caserío Los Barrera. Cinco horas y media han transcurrido para poder obtener este punto, pero ahora veamos qué sigue. Los atados terminan en esta área de empaque. Tusa, huerta, son parte de los recursos que se necesitan, pero sobre todo, agilidad. Todo esto ha sido un costumbre toda la vida. Yo de pequeña, yo cañaba, mire, muleaba caña en bestia, al trapiche, batilla dulce. Solo lo que no podía era atizar las peroladas, eso sí no lo podía. Bueno, o sea, ya que mi mamá me comenzó a enseñar y ya de allí salía y me iba fijando cómo le hacía. Las nuevas generaciones son las encargadas de seguir fortaleciendo estas tradiciones. Es el trabajo de que vienen desde los antepasados, de nuestros ancestros, abuelos. Los abuelos se lo transmitieron a mis papás. Mi papá incluso es el dueño de la molienda. Entonces es una tradición bien bonita y agradable y a la misma vez es comercio el dulce. Se puede utilizar para hacer diversos platos, como el atol de piñuela, de gajeta que le llaman. Yo sé que a muchos salvadoreños nos gusta eso, nos encanta el arroz con leche. Todo eso lleva el ingrediente del dulce y por eso es bien importante tenerlo siempre, cultivarlo. Antes de retirarnos, le demostramos qué hospitalarios son los pobladores de San Lorenzo. Son franceses en miel. En miel. ¿Esta es miel de mesa? Sí. Miel helado. Ah, ok, miren. Miel helado. Qué envidia, ¿verdad? Esto es un batidito hecho aquí en la molienda. Gracias. Miel. La municipalidad tiene un proyecto visionario y de gran beneficio a los agricultores. Esta planta de compostaje donde se produce abono orgánico. Queda comprobado que San Lorenzo es un municipio dinámico. Es el corazón del salvador. Y antes de continuar queremos enviarle un especial saludo a todos nuestros buenos amigos que se toman el tiempo para escribirnos a través de las redes sociales. A todos ustedes muchas bendiciones y sigan en sintonía siempre de Mi País TV. Ahora sí yo los dejo disfrutando con el siguiente reportaje. Uno de los municipios más famosos del departamento de Usulután es San Dionisio. Y hoy conoceremos a qué se debe el privilegio de ser considerados un destino turístico por excelencia. Desde que llegamos al casco urbano de este pueblo vivo y encantador, reconocemos que es un lugar tranquilo. Su gente es amable, orgullosa de sus raíces. El gobierno local le apuesta al turismo. Confía que a través de este modelo económico se logre aún más el desarrollo local. Quiero decirle que como alcalde de San Dionisio me siento muy contento de estar ahora frente a ustedes, frente a la Cámara. Como alcaldía de San Dionisio, pues nosotros siempre estamos apoyando lo que es el turismo. Y también pues queremos decirles a ustedes de que nosotros como municipalidad estamos trabajando para el deporte también. Porque sí, pues el deporte de fútbol playa ha nacido aquí en San Dionisio. Ha nacido en la gila, como ustedes lo ven. Son varios jugadores que son de la gila de acá, de la Pirraya, Rancho Viejo, San Sebastián. También pues a los que están fuera del país, también quiero decirles de que nosotros como municipalidad de San Dionisio nos sentimos contentos y los invitamos pues que los visiten. Nosotros pues estamos acá muy contentos trabajando de la mano con todos los habitantes. Dejemos el casco urbano y conozcamos la zona paradisiaca que San Dionisio nos ofrece. Para ello abordaremos esta lancha. ¿Cuánto aproximadamente hacemos desde Puerto Parada hasta La Pirraya? Bueno, dependiendo de la velocidad que pida el turismo, nosotros así caminamos. Si ellos nos dicen que vengamos lento es un promedio de 40 minutos o media hora. Aproximadamente rápido 15, 20 minutos. ¿Cuál es el tour en sí que ustedes le brindan al turista? Nosotros les brindamos el tour, los embarcamos en Puerto Parada, llegamos a Raíla Rancho Viejo, La Pirraya, Punta de San Juan, Pajarito, pasamos conociendo allá Madresal, Puerto Varilla y de nuevo hasta llegar de vuelta a Puerto Parada. Este trayecto posee encantadores paisajes. La brisa es exquisita, nos relaja, pero también podemos observar a diferentes pescadores, ya que una de las fuentes económicas de esta zona es la pesca artesanal. Llegamos al caserío La Pirraya, del cantón Isla San Sebastián, que se encuentra ubicado en la zona oriental de la bahía de Jiquilisco. Aquí vamos a conocer y a disfrutar en el Centro Ecoturístico La Pirraya, un proyecto turístico que es desarrollado por una cooperativa conformada con pobladores de la isla. En este comité turístico ofrecemos alojamiento y comida y tour en lancha. Pesca artesanal con anzuelos llevamos al turista a pescar. El recorrido depende del turista, de lo que él desee estar. Nosotros tenemos que ir a la isla de Pajarito, donde hay un montón de aves ya en la tarde. Se reúnen todas las aves ya a las 5 de la tarde, están llenos de aves de todas las especies. Es un lugar bien bonito y para bañar es lo más divino que hay aquí en la comunidad. Nosotros orgullosamente pertenecemos al municipio de San Dionisio y invitándolos que visiten igual el pueblo de San Dionisio como el local de nosotros y van a conocer y van a ver de cerca a todos los futbolistas que nos han puesto en alto en El Salvador en el fútbol play. Los turistas quedan fascinados con todo lo que ofrece este destino turístico del municipio de San Dionisio. ¡Así se disfruten la pirralla! Vengan, que hagan turismo en El Salvador, que está bonito aquí en este lugar. Excelente, a mí me gusta porque yo vivo cerca del Puerto de la Libertad, pero venir a este lugar es bien bonito porque es calmado y la gente es bien amable y me gusta visitar los rincones de El Salvador. Vengan aquí a la pirralla para que vengan a darse un tour y que vengan a conocer este lugar y los representantes de fútbol de playa, que los vengan a conocer y que vengan a ver que es bien bonito este lugar y que vengan a comer pescado y estar en ambiente familiar. Si usted visita la pirralla, algo riguroso es disfrutar un exquisito pescado frito. La invitación queda abierta para que usted haga turismo en nuestro país, El Salvador, sobre todo en el municipio de San Dionisio. La naturaleza nos da vida, alegría y mucha diversión. Por eso, en estos momentos vamos a hacer un entretenido recorrido en el Parque Nacional El Boquerón. A tan solo 15 minutos de la capital, nos espera un escenario que nos hace botar la rutina diaria y nos llena de energía. Hablamos del Parque Nacional El Boquerón. Aquí te dejas enamorar por la naturaleza a primera vista. El verde intenso de los árboles, el celeste del cielo y el blanco de las nubes se mezclan en medio de los rayos del sol para darte un espectacular bienvenida. Este paseo es económico, los adultos cancelan un dólar y los niños menores de 8 años y la tercera edad entran gratis. Ahora avancemos y dejemos que este entorno natural, lleno de historia y anécdotas, nos regalen una experiencia turística inolvidable. Veamos que posee este Centro de Interpretación del Patrimonio. El Ministerio de Turismo de El Salvador le da la bienvenida. De una forma muy creativa, los turistas conocen de la flora y fauna que posee este parque, pero también la historia de la erupción del volcán de San Salvador. El volcán de San Salvador, desde el momento que tiene antecedentes de actividad histórica, es un volcán activo y dinámico. Además encuentra una variedad de objetos utilizados por los antiguos pobladores y la vestimenta que usaban las volcaneñas. Y si usted gusta, puede tallarse más de alguno. Ahora hagamos contacto con la naturaleza que posee este parque. Bienvenido, Sendero Buscando al Gigante. Recorre el sendero fácil y encuentra al gigante en el mirador número 1. Disfrútalo. Dificultad, baja. Distancia, 1200 metros. Tiempo, 45 minutos. ¿Te animas? Acompáñame. Lo acompaña por cada uno de los senderos el canto de los pájaros. Y sus pupilas se deleitan viendo las plantas ornamentales. Sus pulmones reciben oxígeno, es decir, absorben recargas de energía. Llegamos al mirador El Gigante. Aquí los turistas quedan impresionados con tanta belleza. Bien entretenido, bien bonito, frío, ¿verdad? Y venimos despacio, pero llegamos. ¿Qué le podemos decir a otros turistas para que se acerquen aquí a El Salvador y venir a disfrutar del Boquerón? Que vengan, que se dejen venir al Boquerón, ¿verdad? Hay gente que vive aquí cerca y nunca se ha dejado venir. ¿Qué le ha parecido esta caminata por todo este sendero hasta llegar a esta espectacular vista? Fabuloso. La verdad es que es muy impresionante poder venir aquí y ver la belleza, ¿verdad? Que hay aquí en El Salvador. Y sobre todo, pues, conocer este volcán, ¿verdad? Que tal vez solo de nombre lo habíamos escuchado antes y qué bien. Queremos tener el privilegio de poderlo conocer ahora. Invitamos a todos, ¿verdad? Cordialmente que puedan presentarse aquí, hacer excursiones y con su grupo de amigos, familiares que puedan venir y conocer aquí, ¿verdad? El Boquerón. Es una experiencia maravillosa y créanme que no se van a arrepentir. Así que les invitamos para que puedan venir y disfrutarlo. Muchos de los lugareños comparten alegremente con los turistas la historia del lugar, convirtiéndose en guías y anfitriones, como es el caso de Francisco Méndez. La historia del Boquerón es de que en 1917, donde usted puede observar todo esto, aquí había el lago. Entonces, cuando el volcán hizo la erupción, había cinco cráteres más que se les llama cinco chintos. Ahí fue donde se le dio el lago, son cinco respiradores del cráter. El parque Boquerón cuenta con un clima tropical. Su belleza es escenario. Con un cráter aproximadamente 1.5 kilómetros de diámetro, 560 metros de profundidad. Gracias a Francisco, logramos enriquecer más este paseo. El Boquerón posee cuatro miradores. Cada uno de ellos nos da la oportunidad de conocer más de la naturaleza. Muy bonito, realmente el paseo es muy agradable. Ven a conocer el volcán, es una ruta bastante agradable y para disfrutar de familia. Que vengan a El Salvador a conocer esta belleza de paisajes, es muy bonito. Todo me ha gustado, está muy rico el paseo. El Parque Nacional del Boquerón es un destino turístico que lo hará feliz. Visítelo. Y antes de despedirnos queremos enviarle un especial saludo a Don Julio Morales, que no se pierde ninguna de las emisiones de Mi País TV. Juntos estamos fortaleciendo la identidad cultural de cada uno de nuestros pueblos. No nos queda más que agradecerle su fiel sintonía e invitarlo a que siempre ubique a Dios en el centro de sus vidas. Hasta la próxima. Por hoy hasta aquí llegamos con este viaje. Pero la próxima semana vendremos con más de nuestra tierra, nuestra cultura y nuestra gente. Mi País TV. Mi País TV. Mi País TV.